y en rodando por itagüí ahora le vamos a mostrar una ruta hacia el manzanillo donde si usted le gusta montar bicicleta le gusta caminar le gusta venir en familia también lo puede hacer se lo vamos a mostrar aquí acompáñenos y después de este sabroso recorrido definitivamente lo tienen que hacer llegó un sitio muy especial que me encuentro por acá en el manzanillo la bendición del congo buenas tardes cómo está su nombre buenas pedro dávilo cómo están muy bien pero bueno cuéntanos un poco de este sitio este espacio tan bonito donde se respira la naturaleza itagüí hombre este espacio está totalmente a la orden para todos los ciclistas turistas caminantes la gente del común que por acá no tenía dónde llegar a respirar aire puro sentarse un rato tomarse un jugo un desayuno un almuerzo este es el sitio especial para todos ustedes que les gusta por aquí caminar y montar en cicla que lo más recomendado cuando uno llega acá que se debe tomar después de ese recorrido para subir a la montaña que piense a todo este sector pero eso va en gustos como el matrimonio cierto por eso hay jugos de variedades de jugos hay desayunos aquí los ciclistas llegan en la mañana se toman su jugo de naranja o su jugo de mezcla porque también les está gustando mucho la mezcla de papaya con naranja naranja con banano la naranja se mezcla con muchas cositas y luego se desayunan y ahí sí descuelgan desayunaditos para la casa perfecto muchas gracias por recibirnos señor es con mucho gusto todos ustedes sean siempre bienvenidos caminantes turistas ciclistas todos los que vengan a disfrutar que quieran disfrutar de un ambiente sano un ambiente familiar un domingo cualquier día de la semana aquí está la bendición del congo perfecto y nosotros continuamos entonces yo me despido y nos volveremos a encontrar dentro de ocho días en más rodando por itagüí chao